del Poder Ejecutivo en programas de lucha contra el narcotráfico, su primer vicepresidente el licenciado Pelegrín Castillo Semán, ministro de Energía y Minas, su secretario general licenciado José Ricardo Taveras Blanco, director general de Migración, y el doctor Norberto Rondón, presidente del Consejo Nacional de Fronteras. Las renuncias de los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista del Gobierno se producen teniendo como fundamento el ineludible compromiso de la organización con el respeto a la Constitución de la República Dominicana, que se encuentra hoy amenazada gravemente por una iniciativa motorizada por el Gobierno y el Comité Político del PLD, tendente a modificarla para reinstaurar la figura de la reelección presidencial sin cumplir con los mandatos del referéndum, que es el único camino legal y constitucional que puede viabilizar un proceso de reforma para tales fines. La posición de la Fuerza Nacional Progresista sobre la reforma constitucional para reinstaurar la reelección no es nueva, ni la ha sostenido únicamente frente al actual presidente licenciado Danilo Medina Sánchez. Hace cuatro años, la posición de la Fuerza Nacional Progresista fue expuesta con claridad meridiana por su presidente, doctor Marino Vinicio Castillo, frente al entonces presidente doctor Leonel Fernández, en una conferencia formal denominada Reelección, el Entorno Nacional y mis posiciones. En ese entonces, la Fuerza Nacional Progresista planteó la necesidad y obligación de efectuar dos referéndum. Uno consultivo, antes de convocar a la Asamblea Revisora, y otro aprobatorio, una vez hubiese sido aprobada la reforma propuesta. La posición de principios y de respeto a la Constitución de la República, frente a la actual propuesta de modificación constitucional, es igual a la planteada en aquella oportunidad. La Fuerza Nacional Progresista entiende que la decisión de impulsar una reforma constitucional sin los mecanismos de legitimación que establece la propia Carta Magna, es una grave agresión a esta y a la institucionalidad del país, por lo que ha decidido no acompañar o cohonestar de ninguna forma con dichos aprestos que ponen en peligro la estabilidad del país en estos momentos, precisamente en que ésta necesita la mayor fortaleza institucional debido a las presiones internacionales que se ejercen de forma descarada por el tema de la nacionalidad, inmigración masiva de haitianos y la culminación del plazo nacional de regulación que concluye dentro de 45 días. Igualmente, la Fuerza Nacional Progresista considera que exponer al Congreso Nacional a un proceso tortuoso con escándalos de corrupción que sobrevendían con el conocimiento y posible aprobación de la reforma constitucional propuesta, en adición a dejar de lado los mecanismos constitucionales de legitimación popular a través del referéndum, representan un duro golpe a la nación y contribuirá a sembrar la división y fragilidad institucional, poniendo en riesgo la vital unidad nacional que requiere la nación para enfrentar la presión con el tema de Haití. En cuanto a la alianza suscrita por la Fuerza Nacional Progresista en fecha 19 de diciembre del año 1993 con el Partido de la Liberación Dominicana y el Profesor Juan Bosch, informamos al país que es la voluntad de la Fuerza Nacional Progresista abandonar y dejar sin efecto la misma si el proyecto de reforma constitucional propuesto es aprobado en la Asamblea en violación a la Constitución de la República sin consulta popular del referéndum. La Fuerza Nacional Progresista reitera su inquebrantable compromiso en la defensa y respeto a la Constitución de la República y a los intereses de la patria. Tú sabes que hay en el caso, por ejemplo, del licenciado Pelegrín Castillo, Pelegrín Castillo renuncia a su condición de diputado para ir al Ministerio de Energía y Minas. Sí. Una secretaría o un ministerio no existe después de su creación, después de su decreto, después de la ley, sino que después de la ley hay que hacer todo el proceso de la ley. De creación del ministerio, que es un proceso tortuoso. Es decir, renuncia. Después tiene que hacer un ministerio que no existe. Apenas ese ministerio empieza ya a arrancar porque ya tiene su estructura, ya tiene una ubicación excelente. Antes ellos hicieron una negociación con el BNB y tienen una parte, una parte del edificio del BNB. El de la 27. Sí. Ahí se instaló el Ministerio de Energía y Minas. Y empiezan ya con una serie de acuerdos importantísimos. Es decir, el Ministerio de Energía y Minas, Pelegrín, se va en el momento prácticamente en que empieza a ponerlo en despegue. Estaba anunciando exploración de hidrocarburos para el 2016. Lo que pasa es que para una persona que no tenga una actitud, ni una intención, ni un comportamiento delincuencial, un cargo público le da es lo mismo. O sea, si tú no vas a robar, ¿cuál es la necesidad de tú estar con una agenda presionándote el día entero? Bueno, en su caso... ¿Cuál es la necesidad de tú sentir el centro del universo? Lo que yo quiero decir es... En su caso... Ahora, Pelegrín no tiene ese comportamiento. En su caso era aportar... Pelegrín lo que le guste, leer. No, no, no. Pelegrín le gusta leer y aportar. Él se sentía muy bien y muy cómodo ahí. Como diputado también. Pero no se aferra. No. No se aferra porque no dice... No hace el estudio de factibilidad que hacen otros diciendo... Mierda, si me voy de ahí, me voy a dejar de ganar lo que me estaba llevando. Me voy a dejar de educar. Para él, la lealtad a su familia... Y a su partido. Y a su partido está por encima de eso. Sí, pero el que no tiene una actitud delincuencial no se aferra a cargos. Los que se aferran a los cargos son los que tienen actitudes delincuenciales. Eso es lo que pasa. La luz, el caso de Pelegrín es muy especial porque yo creo que él sí quiere actuar. Él no, como tú dices, que solamente le gusta leer. Pelegrín ha tenido en su agenda particular de aporte al país temas cuando no estaban en agenda. Esto del tema haitiano... Yo no he dicho que él no quiere aportar en ningún momento. Hace 20, 30 años. Y tú nada más aportas como ministro. La división, los límites marítimos. Pero tú nada más aportas como ministro. Una serie de temas. Pelegrín es uno de los mejores legisladores que ha tenido el país. Así es. Y todo el mundo lo reconoce. Sí, claro. Es una pena. Una pena pervertida. Que ningún político lo ha estudiado ni lo maneja como Pelegrín. ¿Quién habla aquí de las fronteras marítimas? Solo él. Solo él. Y quién domina aquí plenamente. No hacen caso. Bueno, pero ya estaba en el ministerio. ¿Cómo se va a lograr muchas cosas? Y en el ministerio estaba estableciendo reglas para todas esas cosas. Lo otro tanto, Julio, se debe decir de José Ricardo Tavera, señores. Mire, José Ricardo Tavera en la dirección de migración. Ese es un haitianófono. No, al contrario. A pesar de ser miembro de un partido que tenía una posición muy radical en un aspecto, siempre mantuvo un equilibrio. Es muy antitiano, es muy antitiano. Está bueno que se haya... No, no, no. Ajá, entonces con Pelegrín sí, con José Ricardo no. Ahí hay que poner esto. ¿Quién hay que poner ahí? José Ricardo se manejó muy bien. Incluso logró de alguna manera. ¿Cuáles son los perfiles que hay en el gobierno? Porque Julio le advertía a Danilo esta mañana. Presidente, tenga cuidado. Tiene que poner a alguien como José Ricardo. Tiene que poner a gente con equilibrio. Tiene que poner a gente con equilibrio. ¿Alguien que se parezca a él? Danilo dijo lo que la gente quería escuchar. Entonces ya Danilo, porque ya Danilo estaba pensando en política ahí. Entonces, ¿qué va a hacer Danilo? Danilo no va a poner un pro haitiano ahí. No, tiene que poner uno que sepa manejar bien. Porque eso le afecta a su agenda electoral. Danilo va a poner uno ahí que tenga un perfil o neutro o anti haitiano. La posición de él, cumplir la ley y respetar derechos humanos. Uno que sea como él. ¿Cumplir la ley? Claro, pero no lo dice él. Oye, José. No, no, no. Si Danilo quiere cumplir la ley, nada más tiene que multar a los empresarios que contratan a los haitianos como esclavos. Oye, José, ¿tú sabes quién debe poner? Pero esto no es de pro haitiano o anti haitiano. Danilo. Cumplir con la ley. Vamos a analizar los perfiles. ¿Cuáles son los perfiles que hay en el gobierno que pudieran ocupar? Oye, José, José. Oye. ¿O pone un militar? No, oye esto. ¿Qué neutro? ¿Tú sabes quién debe poner Danilo? A un militar. A alguien parecido a Andrés Navarro. Andrés ha manejado el problema haitiano con muy cuidado. Ya tú quieres problema. Ya tú quieres problema. Alguien pareció a Andrés Navarro porque se corresponde con la posición del presidente. Es decir, cuando hay que ser firme con Haití, fue firme con Haití. ¿Pero quién es ese? Bueno, ¿quién es ese? Pues una mujer. No, o ella. Gracias. Él tiene mucha gente. ¿Quién? No, todavía no sé. Bueno, vamos a analizar los perfiles aquí. Vamos a tomar alguna llamada de los que llegan los perfiles. ¿Alguien importante así? ¿Cómo andrés Navarro? ¿Cómo no ustedes? Ramón, ¿puede ser también? Yo quiero decir que el viernes, el sábado y el domingo, los 88 diputados y senadores que están apoyando al presidente Leónel Fernández, se están trasladando a todas las provincias del país y a los distritos nacionales para informarle al país. Ramón. Sí, dígame. Investígate eso, porque anoche recibí... Pero, escúchame, déjame darte la información. Espérese, hermano, pero yo lo que le estoy diciendo, yo sé la información que usted va a dar. Lo que yo le estoy diciendo es que, indague, anoche, cuando me fui a acostar, y me acosté un poquito tarde, me fui con la noticia de que supuestamente esa convocatoria se había suspendido y me la dio un diputado. No se ha suspendido. Ok. Nosotros tenemos una convocatoria en la circuncrición 3 el sábado. Y van a ir todos los miembros y dirigentes del PLD para explicarle al país y a la nación por qué nosotros los PLDistas no vamos a modificar esa constitución. Y llamamos la reflexión al compañero Danilo Medina, que es nuestro hermano, pero creemos que es un error político lo que el compañero Danilo está haciendo, porque Danilo ha dicho igual que Hipólito muchas veces que él no se iba a reelegir. Y ahora está cometiendo un error histórico y yo entiendo que un presidente lo que tiene que ver, lo que va a suceder en el futuro. Ramón, sí. Bueno, dice Ramón Guzmán, que se mantiene esta convocatoria, el expresidente Fernández, en la última reunión que hizo con legisladores y seguidores, pues se programaron estas asambleas. Pero anoche alguien me informó que supuestamente se habían suspendido. Vamos a llamar a Domingo Jiménez, que puede darnos una información. Ah, bueno, ya llegó nuestro invitado, pero para ver si estas asambleas continúan. Señores, son las 9.42 minutos. Nosotros, al regreso... Ya está con nosotros Luis Abinader. Vamos a recibir al aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader Corona va a conversar con el Sol de la Mañana en el día de hoy. Ya está aquí en los estudios y entonces al regreso estaremos con don Luis Abinader Corona. Cambio y fuera, Mauricio.